Hola, amigas y amigos. Estaré en el Teatro Principal de Zaragoza los días 22, 23, 24 y 25 de este mes de abril. Y lo haré para compartir con todos vosotros una gran noche musical, con obras de Manuel de Falla, como Las Noches en los Jardines de España, que es una belleza, un monumento a la música de todos los tiempos, de Turina, la escena andaluza, de Sarasate, los aires gitanos, de Tomás Bretón, la gran Jota aragonesa, como no, estando en Zaragoza, y dos obras mías que he compuesto por la ocasión. Y lo haré dirigiendo a la gran orquesta de cámara Madrid Soloist, que está compuesta por 22 personas, 22 músicos de alto nivel y de muy buena reputación, grandes instrumentistas y muy vocacionales, y actúan y tocan con muchísima pasión. Y liderados por el gran violinista Gabor Sabo, la violista Wenting Kang, y también un pianista de excepción, como es Pablo Amorós. Todos, conmigo mismo, al frente y dirigiéndolos, estaremos ahí, para compartir con todos vosotros, como he dicho, una gran noche, porque esta música lo que rezuma es belleza, profundidad, estilo, y también tendremos la ocasión de atenuar, de alguna manera, pues esta terrible pandemia que estamos padeciendo, con la que han muerto tantísimas personas, tantos miles de personas, y algunos como yo lo hemos padecido. Entonces, vamos a conjurar a esta pandemia a través de la música. Estaremos juntos en el Teatro Principal de Zaragoza los días 22, 23, 24 y 25 de abril, y espero que sea todo un éxito, al menos todos nosotros y yo mismo pondremos también todo el empeño en que lo sea. Os espero en el Teatro Principal de Zaragoza.